Y para que vean que no se trata solamente de teoría, tenemos aquí a dos estudiantes de la ESPE, quienes también van a hacernos una demostración de lo que hacen en el tema de los robots. Se trata de Andrés Gaona y de Alexis Sánchez, quienes les damos la más cordial bienvenida. Andrés, cuéntenos, ¿qué le movió a estudiar robótica? Bueno, mi formación universitaria es esencialmente mecatrónica, entonces muchas de las orientaciones que tiene este tipo de carreras o tipo de educación superior es justamente involucrarnos mucho con los robots. De ahí pues la vinculación más con este tipo de tópicos nació más de iniciativa mía porque siempre me ha gustado este tipo de cosas, este tipo de novedades. Y después cuando ya logré alcanzar prácticamente mi formación académica, pues en búsqueda de un tema de tesis, pues acerqué a uno de los profesores y me dijo que prácticamente este tema lo tenía planteado y que lo quería desarrollar. Y pues en un conjunto con él lo fuimos trabajando de a poco y ahora pues ya. Y aquí tenemos uno que se llama Simba, ¿no? Sí, Simba. De hecho es el robot. Rey de la selva. Rey de la selva, no. Bueno, tiene ese nombre acrónimo a lo que significa por el desarrollo que nosotros trabajamos. Prácticamente es el primer robot móvil que nosotros desarrollamos en la universidad y hasta donde tenemos conocimientos también fue el primer robot móvil desarrollado a nivel de Ecuador. Hágale mover. Por supuesto. ¿Y qué utilidad tendría mientras se mueve? Usted nos va a ir diciendo, vean aquí, ya nos empieza a dar un poco de temor, ¿no? Sí, algo así. Todavía no hay que temerles porque son mansos como todavía uno los controla. Sí, mansos. ¿Para qué utilidad tendría un robot como este? Bueno, los robots móviles son muy útiles en muchas aplicaciones. De las principales aplicaciones que uno puede tener para este tipo de autómatas es el uso en ambientes desconocidos. Por ejemplo, supongamos que pasa un desastre natural, un terremoto, y tenemos un edificio que está derrumbado. Es muy peligroso para los seres humanos. ¿El robot podría rescatar? El robot puede entrar a hacer análisis. Ya, hacer análisis. A dar información. Exacto. No puede rescatar. Qué interesante. Alexis, usted tiene aquí un brazo móvil. Cuéntenos cómo así se decide a estudiar robótica. Bueno, yo decido estudiar mecatrónica porque me gusta la ingeniería desde un principio. Soy bueno en matemáticas y decido, no sé, no decido entre mecánica, electrónica. Descubro la mecatrónica que es una sinergia de estas ingenierías y me enamoro luego de la carrera para seguir la demás. Y usted tiene aquí un robot que es como un brazo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? AR7D. AR7D. A ver, ¿para qué sirve este y hágale funcionar? Sí. Bueno, este robot lo que nos quiere demostrar es que nosotros necesitamos robots industriales para la industrialización del país. Este, por ejemplo, agarra un bloque o una pieza que puede tener qué peso. Eso va a depender del tamaño, ¿no? Claro. El robot se diseña con respecto al peso. Este robot avanza 500 gramos a subir. ¿Con que no agarre mi oreja? Estoy bien. Sí. Tiene 7 grados de libertad, que es lo interesante. Los robots industriales tienen 6 grados por lo general. Le agregamos un grado más para darle más flexibilidad. Esto nos complicó la matemática mucho, así que aplicamos también un algoritmo genético, que se llama, para poder controlarlo, para poder resolver la matemática. Este algoritmo lo que hace es simular las condiciones de evolución natural y así resolver el problema matemático. Este es el giro bien interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demoró usted en fabricar este aparato, este robot? Bueno, en el diseño nos demoramos unos 3 a 4 meses para diseñarlo bien, pero en la fabricación está fabricado en material 3D, en la impresora mismo de los laboratorios de la ESPE. Una semana más o menos todas las piezas ya bien diseñadas y luego se procedió a probar los funcionamientos, los algoritmos. ¿Para qué puede servir esto ya con una aplicación? Sí, sobre todo se le agrega los grados de libertad al robot para que pueda tener mayor flexibilidad, pueda trabajar en espacios difíciles, ahorrar espacios. También nos permite ahorrar espacio en la empresa, como vemos tiene más flexibilidad, puede trabajar en lugares... ¿Cuántas empresas están interesadas en lo que están haciendo ustedes? En lo que respecta a robótica móvil, el grupo de investigación del ejército está muy interesado porque ellos necesitan este tipo de robot, por ejemplo, para desarmar las minas. Ya. Entonces, están buscando un tipo de robot que justamente identifique las minas, las trate y las elimine, por ejemplo, porque... O sea, tendrán una aplicación humanitaria muy importante, ¿no es cierto? Y en este caso sería fundamentalmente para empresas tal vez de construcción o... Sí, de manufactura, sobre todo. Casi, se da un salto mortal. También, gracias a Alexis y también a Andrés, quienes nos han venido a hacer una demostración práctica. A ver si le hacemos nuevamente. Claro, ¿por qué no? A Simba. Muy bien. Y aquí tenemos dos robots que están funcionando al mismo tiempo y que demuestran el avance de la ciencia y la tecnología en el Ecuador. Gracias a ustedes y volvemos luego de una pausa.